Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, ahí está mi niña. Bueno, el día de hoy les traigo como que un, casi un room tour, pero no es room tour, solo les voy a mostrar mi cuarto. Muy pronto estaré de regreso, se los prometo, se los prometo. Bueno, este es mi cuarto, yo todo lo hice, no sé si les voy a poder poner una foto del antes y el después. Yo puse eso, yo lo decoré todo, hice todo, lo cambié. Yo hice eso también, para poner mis pulseras, eso también lo hice yo, ahí tengo toda mi joyería, como pueden mirar. Esos son platos, más a fondo les explicaré con detalle todo lo que he hecho. Este es como para hacer mis uñas, a mí me encanta, bueno, miren, me encanta hacer uñas. Y bueno, esto yo lo, aquí es como que mi uña es sharpie, así, ¿no? Mi cámara con la que hago mis videos, aquí está, aquí está arribita. Bueno, las rosas que me regaló mi esposo, todo lo que me regaló mi esposo, que después hablaré de ello. Aquí tengo joyería, esta es una telita ahí, los globos que él me regaló los puse ahí en esa esquina, están bien bonitos. Estos son platos que también los puse como cuadros. Y aquí está mi vanity, que es el amor de mi vida, ya se cuenta que ahí solo me la paso y no salgo de ahí. Ahí sí puse estas cortinas y las corté, bueno, esta era una sola cortina y yo la corté a la mitad y las hice así. Este es el background cuando hago mis videos, aquí están todos mis zapatos de plataforma, ahí estoy yo. Pueden mirar más adelante, yo hice todo, 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 todo esto. Si se meten a mi Facebook, aquí abajito les dejaré el link, ahí puedo mostrar que yo lo hice. Y bueno, pues sí, yo lo decoré, miren ahí está todo mi maquillaje. Más adelante les haré sobre ellos y sobre todo, 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 mis brochas. Miren esta con esta grababa antes. No, 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 mis destos de MAC, de NYX. No, 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 después les explicaré porque si no ahorita no acabaré pronto. Cuídense, ahí está mi niña, miren ahí anda traveseando. Cuídense, les mando un saludo, nos estamos viendo aquí en mi canal, en otro...